El mar es el hondo de la zona, pa, que puede que no la uno pa, oh, 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 oh Todo el mar no está detiendo, todo el mundo está haciendo ca, 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 ca La 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 Y en esta persona, con el pecado de mi obra Y ya se lo guarda, a cabajo con el tía, tía, tía A tu mis sensibles, ya que le va a matar Esa historia me comienza a llamar Y creo que me habrá un error por que sabes ¡Soy! ¡No! ¡Nas que se le cae, no! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! Hoy me llamo a mi chato y como pasé la sesión Me encuentro tan lloviendo Y tengo otra de cesta que buscar No me vale nada Me desierto y a tu portal Y eso que no salgo tan Posiblemente quitar ya La gente pide mal Que ya lo va a dar Llegar yo pide mal Llegar yo pide mal Ya no la sentí de Tu la pierda y yo pide No te veo la pula No te vas la pica No te vas la pica Y yo creo que no salgo tan lloviendo Y eso que no salgo tan lloviendo Si no te van ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!